¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos con los auténticos de ritmo! Pedronero y Sarripa y Lula en Reina del Parque del Río María Teresa tiene ganas de combater Cuando suena la orquesta comienza a revolver María Teresa tiene ganas de combater Cuando suena la orquesta comienza a revolver Con el negrito Vicente se la sabe manejar Con el compadre Ejimente se le hace su larga Con el negrito Mendoza se le hace su larga Cuando Virgilio el Pecoso se le hace su larga ¡Vamos! ¡Haga de levantar la falda, Mayurú! ¡Haga de levantar la falda, socorrido! ¡Ah! María Teresa baila Perengua, pan pinchado También baila guarana Cuando hay que currulao María Teresa baila Perengua, pan pinchado También baila guarana Con el negrito Vicente Vivas a brindar Con madrid Pero ahorita le se ve ¿Ha? Miguel de levantar la falda, Strena Enrique Y todo mi chocha Cuando silencio Se veía ¿Con Pedro o negrito Vicente? Tu coso No, porque tu te doy bien Ah, entonces ¡Adiós! 半個 ¡Ya veinte! ¡Venga, ya ve! Mi cabra Y no tengo otra ¡Ah, своей para de levantar la falda, No, 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 no. Y con Pachahal precioso.